hola qué tal plebes cómo están bienvenidos a mi canal para nuestra receta de hoy vamos a hacer un caldo de res o cocido de res receta muy fácil muy rica muy saludable para preparar nuestro caldo de res vamos a necesitar carne de res yo aquí tengo costilla de res tengo también lo que sería como la milanesa o pierna en trozos ya la tengo muy lavadita aquí tengo también verduras las verduras van a ser a tu gusto no necesitas poner las que yo voy a poner pero aquí te muestro cuáles voy a usar yo yo aquí tengo tres zanahorias medianas tengo también yo tengo un cuarto de cebolla grande y estaba partido por la mitad la mitad voy a usar para hacer una salsa y la otra mitad para el caldo tengo también unas ramitas de cilantro y unas ramitas del apio también utilizo yo las ramitas del apio las hojas del apio tengo aquí un puñito de jotes tengo un chayote tengo unos ajos tengo un chile california yo así lo conozco chile california verde tengo también una hojita de laurel pero a ver no lo encuentro por aquí la dejé ahorita sale tengo medio repollo chico tengo dos varas de apio y tengo también unas calabacitas de calabacitas perdón unas papas de cambray o puedes usar las que tú gustes y miren aquí está la hojita de laurel y vamos a comenzar primero que nada aquí en una olla con agua fría yo empiezo a poner las cosas del agua fría que esté fría así está fría miren aquí luego mete la mano tengo las manos muy lavaditas ya la aprendí voy a empezar a poner ahí en la carne vamos a poner toda la carne puedes usar también la morro de res o chamberete creo que le llaman también también lo puedes usar puedes usar esa ese tipo de carne que para la para hacer este platillo y vamos a poner todo vamos a dejar que empiece a hervir y ahorita regresamos aquí ya va a empezar a sacar lo esto que saca cuando pose una carne la impurezas yo lo hago así con un cedacito es más fácil con una cuchara andar pescándolo así no me traigo caldo ni nada así lo voy a ir sacando hasta dejar limpio el caldo y ya tenemos aquí el caldo hirviendo ya está limpio le voy a poner yo una hojita de laurel lo voy a poner así una cucharada más o menos de sal este sal de grano pero puedes usar la que tú gustes los ajos un cuartito de cebolla partido por la mitad del chile que tenemos chile california lo conozco yo unas rebanaditas aquí tengo las ramitas de cilantro y las ramitas de lapio así vamos a poner todo lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar como una hora y ahorita volvemos aquí vamos a seguir con las verduras puedes utilizar las verduras que gustes no necesitas usar las que yo estoy usando yo a los ejotes les quito así les pellizco por las orillas y les quito lo como se quito que traen aquí el rabito no sé cómo le llames así le voy a hacer yo con todos como te digo puedes utilizarlas las verduras que tú gustes pues también le echan elote a mí me gusta mucho con el elote pero el elote ahorita yo no lo estoy utilizando no estoy comiendo el elote entonces pero tú puedes usar aquí el lejote lo voy a partir así en tres y el otro el otro poquito también así y en tres y vamos a reservar lo vamos a ir separando por la verdura como la verdura que esté más dura y la que esté más blandita como éste es blandita esto ya lo vamos a poner a nuestro caldo ya que casi esté lo mismo las calabazas también lo voy a poner le voy a a cortar las esquinas y la voy a cortar en rodajas gruesas tú la puedes cortar en cuadros si quieres así lo voy a cortar en rodajas gruesas éste lo vamos a poner juntos porque éstas están más o menos al mismo tiempo y también lo voy a cortar en rodajas gruesas y vamos a reservar ahora el apio también así trozos gruesos trozos grandes o como gustes cortarlos la zanahoria aquí la zanahoria vamos a pelar la primero la vamos a lavar muy bien luego la vamos a pelar y luego la vamos a cortar si tú no la quieres pelar asegúrate nada más que que la zanahoria que compres sea orgánica porque todos los vegetales que crecen bajo la tierra los pesticidas que usan los fertilizantes se conservan se concentran ahí en la cascara y pelándolo ya con eso le quitamos eso la vamos a cortar también en trozos grandes y esto lo vamos a reservar junto con el apio porque son verduras duras que duran más para cocinarse ahora el repollo lo vamos a cortar le vamos a quitar el tronquito y lo vamos a cortar por la mitad y luego en tres partes ahora vamos a cortar el chayote lo vamos a cortar primero por la mitad ahora vamos a cortar el chayote lo vamos a cortar primero por la mitad y luego así también por la mitad luego así en unos trocitos o del tamaño que tú gustes también y lo vamos a reservar ahora aquí vamos a hacer nuestra salsa de tomate voy a poner yo aquí los dos tomates el otro pedacito de cebolla que teníamos vamos a licuar muy bien así vamos a poner todo aquí voy a agregarle una tacita de agua yo aquí lo tenemos ya licuado ahora lo vamos a pasar a un colador para colarlo y quitarle todo la piel y las semillas y todo eso vamos a colar muy bien lo vamos a colar muy muy bien porque no queremos el pellejito o el bagazo o como le llames del tomate porque el tomate estaba crudo entonces no se muele también aquí tenemos ya más adelantado el caldo miren aquí se nubló se empañó el vidrio de la cámara el vidrio el lente de la cámara aquí ahorita vamos a empezar a ver bien vamos a empezar a agregar aquí las verduras más duras voy a agregar yo iba a agregar todo nos voy a agregar primero la zanahoria y el apio así vamos a agregar así la zanahoria y el apio vamos a dejar el chayote que esperar que pase unos minutitos y luego lo echamos vamos a mezclar vamos a esperar que ir va a dejar unos 10 minutos y luego ya seguimos con las demás verduras aquí ya pasaron 10 minutos le voy a echar el chayote de igual manera voy a mezclar un poquito así voy a tapar y voy a reservar vamos a esperar unos 10-15 minutos aquí tengo ya la salsa que hicimos con el tomate y yo la pongo ahí y luego con lo que me todo lo que me quedó de la colada lo meto así poquito para enjuagarlo para que siga sacando más sabor de ahí y ya no echar más agua así lo voy a lo estoy como enjuagando nada más voy a agarrar una cuchara y aunque pueda agarrar líquido porque con estas de madera no agarran mucho vamos a agarrar así líquido y le vamos a echar así encima yo así lo hago si tú no lo quieres hacer tú tira eso y nada más échale la salsa vamos a enjuagarlo muy bien quiero aprovechar este momento para pedirte que si tú no estás suscrito a mi canal te invito a que pases a revisar el contenido que ya tenemos si te gusta te quedas te suscribas formas parte de esta comunidad que estamos haciendo así vamos a vamos a retirar ya esto voy a mezclar un poquito estoy enjuagando la cuchara voy a mezclar un poquito así voy a tapar y voy a dejar que se siga cocinando aquí ya tenemos más avanzado miren ya estaba empezando a echar las verduras y no me acordaba aquí ya eché la papa y el repollo así miren ahí está ahora voy a echar los cejotes las calabazas las voy a dejar todavía un todavía no las voy a echar porque esas están muy muy rápido aquí las voy a las voy a poner en un platito voy a mezclar un poquito aquí puedes rectificar la sazón también si le falta sal si le falta puedes usar consomé si usas el consomé tu ese que el polvo que ya viene puedes utilizarlo aquí yo le voy a agregar una dos tres cuatro y cinco cucharadas de puré de tomate si no lo quieres utilizar puedes poner dos tomates más en la salsa que hicimos puedes usar dos tomates más y ya te queda la salsa un poquito más roja y también fíjate que los tomates estén maduritos aquí tenemos ya ya está listo voy a agregar la calabaza voy a apagar y voy a dejar reposar unos diez minutos a que se cocine la calabaza aquí ya voy a rectificar la sazón otra vez y ya vamos a servir y bien así queda nuestra receta de hoy que fue caldo de res o cocido de res queda muy muy rico mire aquí con todas sus verduritas espero que te haya gustado si te gustó regálame un like suscríbete comparte para que más personas nos conozcan y sigamos creciendo hasta luego y así queda muy bien y así queda muy bien y así queda muy bien Gracias por ver el video.